Value Investing FM, episodio 273 Hola, soy Paco Lodeiro. Bienvenido a Value Investing FM, el podcast semanal en el que te ayudaremos a sacarle partido a ese dinero que tanto cuesta ganar y ahorrar. ¿Cómo? A través del método de inversión más seguro, sensato y rentable, el Value Investing. Te recuerdo que si quieres sacar partido a tus ahorros y no sabes cómo empezar, tienes a tu disposición mi curso gratuito de introducción a la inversión en bolsa en la web academiadeinversión.com Y yo soy Adrián Godas, colaborador de Academia de Inversión, fundador de Haciel de Anubio, rey de Godas Academy y emperador de Godas Research. Si te interesa la inversión en minas, este es tu sitio. Te animo a hacer el curso gratuito en GodasResearch.com y esta semana tenemos otra de nuestras maravillosas entrevistas. Pero antes, Warnings. Adrián, ¿dices el primer warning tú? Y es que, como ya sabéis, hay oferta en Godas Research por tercer aniversario. Aún recuerdo cuando estábamos todos encerrados en casa, con los lockdowns en 2020, y me puse a preparar todo. Ya han pasado tres años y por ello estamos de oferta de aniversario. Hicimos también este último domingo. Bueno, sí, ahora cuando estéis escuchando esto fue el domingo pasado. Hicimos un directo, Paco y yo, donde respondíamos a las dudas y demás que la gente nos hacía. Si estáis interesados, no dudéis en entrar además en la web, que hemos sacado un PDF de guía formativa. Con todo ese estructurado, todo el contenido que hay dentro, todos los análisis publicados de más de 20 empresas y demás. Muy bien. Y además, ¿qué tenemos, Adrián? Tenemos patrocinador. Cuéntanos, ¿quién es? Pues tenemos a Autodeclaro, que para mí es una herramienta que nos ha facilitado la vida a los inversores que invertimos, por lo menos a mí, en DeGiro e Interactive Brokers, que tenemos más de un broker y que el reporting con Hacienda se hace muy complicado y lleva bastantes horas, pues nos ha facilitado la vida muchísimo. Yo lo uso con el 720, que pasó a ser una pesadilla, algo que, bueno, se hace mucho más a menos, se soluciona rapidísimamente con la herramienta de Autodeclaro y también ayuda mucho con la declaración de la renta. Funciona no solo con DeGiro e Interactive Brokers, que son los que utilizo yo, sino también con otros como XTB, Revolut, Trade Republic, GPM, Activo Trade, E-Trade, Charles Schwab, etcétera, etcétera. O sea que es una herramienta que puedes utilizar con los principales brokers. Además, con precios muy razonables y tenéis un código de descuento. Si entráis en autodeclaro.es barra VIFM, con nuestro código, tenéis un descuento extra, que ya de por sí es una herramienta con un precio muy, muy razonable, que facilita muchísimo la vida, te facilita evitar problemas con hacienda y te ahorra muchísimo tiempo. Así que, desde aquí, recomiendo, que ya lo recomendaba igualmente, antes de ser nuestro patrocinador, autodeclaro.es. Adrián, ¿a quién tenemos hoy nuestro podcast? Hoy tenemos con nosotros a Leandro González Sicilia. Estudió Economía en la Universidad de Navarra y fue consultor durante cinco años. Y, desde entonces, es cofundador de Best Anchor Stocks, un servicio de research en el que estoy seguro que va a ser interesante. No voy a comentar nada y que nos lo explique él. Bienvenido a Barlinvesting FM. Muchas gracias, Paco, Adrián, por traerme. Que sé que este es uno de los podcasts con mayor tirada en la comunidad hispanohablante de inversión. Un placer. Antes de nada, voy a agradecerle a nuestra amiga en común, Lola, que fue la que nos presentó antes del evento de Value Investing FM en Madrid. Que, bueno, yo contaba con hablar una horilla o así y al final estuvimos como cuatro horas hablando y se hicieron cortas. Hablando de empresas, de compañías, de modelos de negocio. Y, bueno, de eso surgió esta entrevista. Y me parece que Leandro es una persona, como veréis, de la que merece la pena aprender, que merece la pena escuchar. Pero antes, antes de hablar un poco de su estilo de inversión, vamos a empezar, como siempre, por el pasado. Leandro, cuéntanos, ¿por qué empezaste a invertir? ¿Qué te atrajo del mundo de la inversión en bolsa? Pues, a ver, como a mí ya me interesaba el tema de la economía en el colegio, ¿vale? A mí siempre se me han dado mucho mejor los números que las letras. Pero, bueno, la casualidad de la vida han querido que acabe trabajando en el mundo de la inversión. Que muchos lo consideran muy numérico, pero yo cada vez lo considero más cualitativo y entonces se ha acabado al final las letras. Pero mi interés en economía en el colegio me llevó a estudiar economía en la universidad. Y ya en la universidad se me empezó a despertar un poco el interés de emprender y ser el dueño de una empresa. Pero tampoco me convencía muchísimo el tema de operar esa empresa y lo arriesgado que era. Y entonces, a raíz de ciertas asignaturas, pues aprendí que se puede, al final se puede tener una, puede ser dueño de muchas empresas a través de la bolsa, ¿no? Y así empecé. Entonces, empecé a leer mucho sobre Peter Lynch, Warren Buffett, que creo que es donde empieza mucha gente, en la universidad. Y también, pues, empecé a coger todas las optativas que estaban relacionadas con la bolsa, aunque debo decir que no hay muchas. Pero, bueno, esto es un problema que tenemos en España, ¿no? Que hay poca cultura financiera y no se le da mucha importancia a estos temas. Entonces, uno más o menos se tiene que buscar la vida si se interesa por estos temas. Y así empezó todo, básicamente. Un poco de interés y luego, pues, fui despertando ese interés con lecturas en mi tiempo libre. ¿Y cuál es tu estilo de inversión y cómo ha evolucionado? Vale, yo diría que me oriento a la calidad a un precio razonable, ¿vale? Que esto es... Tiene las siglas en inglés, que es QUARP, ¿no? Que es Quality at a Reasonable Price. Creo que antes me fijaba más en el puro crecimiento y ahora me fijo bastante más en la resiliencia de este crecimiento, ¿vale? O sea, yo antes igual me fijaba más en las empresas que estaban creciendo más rápido ahora. Y eso ha cambiado a fijarme en las empresas que no necesariamente están creciendo más rápido ahora, pero donde tengo más... Bueno, con una probabilidad medio alta, las empresas van a seguir creciendo a 5 o 10 años vista, ¿vale? Ya sea por las características de su negocio o de su industria. Entonces, lo bueno de fijarte más en la resiliencia de este crecimiento, más que en el crecimiento puro, es que probablemente vayas a tener menos volatilidad en los múltiplos de valoración. Porque, claro, si una empresa ahora crece al 50% pero ese crecimiento desaparece porque no tiene ventajas competitivas, entonces el múltiplo va a sufrir bastante. Pero si una empresa es capaz de mantener el crecimiento durante muchos años, pues va a ser más predecible y probablemente haya menos volatilidad de múltiplo. ¿Y cuál dirías que son tus fondos e inversores de referencia? ¿Pueden ser españoles, internacionales, pueden ser actuales, históricos? Vale, aquí diría que tengo varios. Diría que el más de referencia es Giverny Capital de François Rochon, que es un fondo canadiense con sede en Montreal que básicamente se fija en invertir a largo plazo en compañías de calidad y, bueno, tiene un track record bastante impresionante de un... Creo que es un crecimiento anual compuesto de alrededor de un 15% durante 30 años, ¿vale? O sea que también es un fondo que ha pasado por la burbuja.com y por la crisis de 2008, que también me parece importante para poder valorar si un fondo lo ha hecho bien, el haber estado durante varios mercados bajistas. Luego está Linsel Train, ¿vale? Que es el fondo de Nick Train, que este tiene sede en Reino Unido. Luego Valley Forge, que el gestor principal es Def Cantessaria. Al final es muy concentrado y tiene muy pocos movimientos. Si miras lo que tenía en cartera en el año 2011 y lo que tiene en cartera hoy es bastante parecido y yo creo que eso para mí es una buena señal, sobre todo si lo ha hecho bien el fondo, obviamente, no porque se haya quedado con las empresas perdedoras. Y luego otros como Ensemble Capital o Bailey Keyford, que, bueno, al final son todos fondos que invierten en empresas de calidad y que tienen a gestores con visión a muy largo plazo, ¿vale? Que al final es... yo me veo reflejado en eso. Entonces son los que más sigo. Que hace poco tuviste a François Rochon, lo entrevistaste en tu canal de YouTube. Bueno, Rochon o Rochon, perdonad la pronunciación. Lo tuviste en tu canal. Buenísima entrevista. ¿Qué es lo que más te sorprendió de esa entrevista? Pues, sinceramente diría que la humildad. O sea, el tener ese track record con esos resultados y ver cómo al final seguía con el... Voy a llamarlo miedo, pero no es miedo, ¿vale? Diría prudencia, más bien. Con la misma prudencia sabiendo que en cualquier momento se puede equivocar y sabiendo que hay que manejar el riesgo, ¿sabes? Sin pesar, por ejemplo, una posición con un 40%, porque al final hay cosas fuera de nuestro control que pueden impactar a esa posición. Y eso me sorprendió porque hay mucha gente, ¿vale? En el mundo de la inversión. Y esto le pasa tanto a inversores individuales como a profesionales que cuando tienen un periodo corto de muy buena rentabilidad son de todo menos humildes y prudentes. Y al final la cosa de la inversión es que puedes estar componiendo capital durante muchos años y unas malas decisiones y riesgo excesivo pues se pueden llevar al traste todo el trabajo de esos años. Así que eso me sorprendió mucho. El cómo de prudente era a pesar de los buenos resultados que había tenido durante tres décadas. Además, llama la atención que, bueno, digamos que, a ver, tu canal de YouTube o Best Anchor Stocks pues es una plataforma o un medio de muchísima calidad pero, bueno, digamos que es humilde, no es el Wall Street Journal. Digamos que llama la atención que uno de los mejores inversores de las últimas décadas se anime a venir ahí. Dice mucho a su favor, en mi opinión. O sea, no es para promocionarse a sí mismo sino para ayudar a los demás. Y además se nota en la entrevista que lo hacía para ayudar muy pensadas sus respuestas. La verdad es que me encantó. De las mejores entrevistas que escuché los últimos años, la verdad. Estoy de acuerdo con eso y además creo que François Rochon también lo menciona que al final la gente que lleva mucho tiempo invirtiendo y haciéndolo bien suele tender a ser mentor de alguien, ¿sabes? Y eso lo vemos también en Warren Buffett, Charlie Munger que al final ellos no solo ya... O sea, ellos ya son muy buenos invirtiendo pero no tienen ningún miedo a transmitir su conocimiento con el resto. Y creo que eso es algo que también caracteriza a todos los grandes inversores. A mí me gusta que simplemente has dicho fondos originales no los que dice todo el mundo. Menos mal. Lo tenías bastante claro. Es porque en inversión pasa lo mismo que con deportistas. Ah, sí. ¿A ti quién te gusta? Peter Lynch, Warren Buffett. ¿Qué deportista? Rafa Nadal, Fernando Alonso. Pasa lo mismo. ¿Y cuál dirías que es la lección más importante que has aprendido durante tu historia como inversor? Vale, yo creo que la lección más importante que he aprendido es que tenemos que ajustar lo que buscamos en una empresa a nuestro horizonte temporal, ¿vale? Y voy a explicar esto un poco. O sea, si yo pienso a 5 o 10 años vista no voy a estar buscando lo mismo en una empresa que alguien que mira a un año vista. Por ejemplo, una persona que mira a un año vista probablemente se interese mucho por lo que va a hacer la empresa el año que viene. Pero yo en mi análisis dudo que eso tenga mucho peso. O, por ejemplo, una persona que piensa a un año vista pues no le dé tanta importancia al equipo directivo porque realmente las cartas ya están echadas. Da igual lo que haga, bueno, salvo debacle, pero da igual lo que haga el equipo directivo en los próximos años, en los próximos meses, pues el año que viene va a ser como es. Esto no sé si lo decía Jeff Bezos en una de sus cartas anuales que él decía que al final el trimestre que ellos reportaban hoy lo llevaban preparando ya muchos años. Entonces, no creo que una persona que piense en corto plazo se centra en el equipo directivo. Yo, por ejemplo, sí le doy mucha importancia al equipo directivo porque creo que es clave a largo plazo. Del mismo modo que no creo que los resultados del año que viene sean claves a donde la empresa vaya a estar en 10 años. Entonces yo creo que la lección aquí sería que siempre... Y no estoy diciendo que una persona que piensa a un año vista lo está haciendo mal al final, si está cómodo con eso, sino que esa persona tiene que ajustar lo que busca una empresa a ese horizonte porque si no va a haber problemas. Si tú te fijas mucho en el equipo directivo y piensas a un año vista, vas a pensar que el análisis lo has hecho mal, pero probablemente no sea ese el problema. Probablemente el problema sea que te has fijado en cosas que no tendrías que fijar porque no importan a un año vista. Y yo creo que es lo que he aprendido en mi historia como inversor. Antes de hablar de tesis de inversión, ¿nos puedes comentar qué es Best Anchor Stocks, qué es lo que ofrecéis y cuál es el proyecto para que seguramente haya gente que esté interesada para ver si le puede encajar? Que yo estoy seguro de que habrá varios a los que sí, que les puede interesar. Vale, pues en Best Anchor Stocks es un servicio de research, ¿vale? No gestionamos dinero ajeno, sino que yo hago research de empresas de calidad y las que considero que están a valoraciones atractivas, pues las incluyo en mi cartera y obviamente yo invierto personalmente en las cosas que tengo en Best Anchor Stocks, o sea, en el research que hago. Pero es básicamente un servicio de suscripción donde la gente paga una mensualidad o una anualidad y tiene acceso tanto a mi cartera como a todos los artículos de research. No ofrecemos, mira, esta empresa me parece buena, no te leas nada e incluyela en tu cartera. Vendemos más bien, esta empresa es interesante por estos motivos, léete todos los artículos y en base a eso decide si esta empresa entra o no entra en tu cartera porque hay veces que una tesis de inversión puede estar muy bien hecha y tener mucho sentido, pero yo por H o por B no quiero tener esa empresa en mi cartera. Entonces, básicamente intentamos que se pueda, pues que al final la convicción sea alta porque la convicción es lo que va a permitir que no vendas la empresa cuando no toca y también para intentar que no vender las empresas cuando no toca, intentamos encontrar empresas que tienen una volatilidad más baja de lo habitual. Obviamente esto es un poco backtesting porque lo hacemos viendo lo que ha pasado en la historia, pero también cómo de predecible va a ser la empresa. Al final es lo que he comentado antes. Si la empresa va a poder estar creciendo dentro de 10 años y tiene unas ventajas competitivas fuertes, pues es más normal que tenga menos volatilidad que una empresa que las ventajas competitivas no son tan fuertes y que el mercado tiene bastante miedo a que los retornos puedan empeorar mucho. Y una pregunta que puede ayudar a aquellos que se estén planteando a ofrecer algún servicio similar. Tú lo tienes en Seeking Alpha. Sí. ¿Por qué en Seeking Alpha y no en una plataforma propia o en una plataforma como Substack, que es, digamos, la que está siendo más usada últimamente? A ver, básicamente es porque Seeking Alpha te permite, al final tiene una comunidad muy grande de inversores y entonces tienes acceso a bastante gente. Yo diría que eso es por lo que empezamos en Seeking Alpha, ahora seguimos porque la verdad es que estamos contentos. Substack ha evolucionado mucho durante ese tiempo, pero aún no está centrada, no tiene una comunidad tan grande de inversores como Seeking Alpha. Entonces, básicamente por eso. Y no hacerlo en una plataforma propia, probablemente porque como al ser al principio lo que queríamos era incentivar, bueno, tener acceso a más inversores más que pensar en tenerlo todo propio. Muy bien, pues después de este repaso en las preguntas iniciales, vamos a comentar algunas de las empresas que tiene Leandro o que analiza Leandro. Las comentaremos, pues bueno, brevemente nos centraremos en entender su modo de negocio y por qué son interesantes, pero bueno, tenéis muchísima más profundidad y mayor seguimiento en Anchor Stocks y bueno, y demás empresas del estilo. La primera de ellas que queríamos comentar es Texas Instruments, que me llama la atención porque es una empresa que después de décadas sigue creciendo y sigue creciendo de forma muy rentable y también me llama la atención porque es una empresa que se ve poco en España, en las carteras. Sí, al final no es una empresa muy conocida, sobre todo porque también no es de cara al consumidor, ¿vale? O sea, al final la empresa hace chips analógicos y claro, estos chips van en la mayoría de aparatos electrónicos que usamos, pero no los vemos directamente. Entonces, también hace, por lo que más se conoce en España es porque hace calculadoras, aunque eso es una parte irrisoria de sus ingresos, pero bueno, lo siguen manteniendo. Y sí que es verdad que no tiene tanto tirón en España, aunque en Estados Unidos me atrevería a decir que es como un blue chip, ¿vale? Para la gente que ha invertido mucho en Estados Unidos. Como tú has dicho, es una empresa que tiene muchísimos años. Si no me equivoco, se fundó en 1930, pero bueno, esto lo estoy diciendo ahora sin tener los números enfrente. Pero claro, la empresa ha cambiado mucho a lo largo de la historia y eso es otra de las cosas que me gusta, que al final una empresa... Texas Insumence es la típica empresa que cuando, si tú le preguntases al CEO que qué hacen, probablemente te dirían que ellos lo que hacen es crecer el free cash flow por acción y que eso es lo que les importa y que hoy es haciendo chips analógicos y en el futuro puede ser haciendo otra cosa porque nunca se sabe lo que va a traer el futuro. Y eso la verdad es que es algo que yo valoro bastante, la capacidad de... Bueno, la flexibilidad para adaptarse a un mundo que al final es muy cambiante. Es imposible que Texas Insumence hubiese sobrevivido, pero no haciendo lo que hacía en el año 1950, sino viendo lo que hacía la empresa en el año 2004, si no hubiese hecho algunos... si no hubiese vendido algunas patas de la empresa y hubiese redirigido todo hacia los chips analógicos, pues probablemente no habría... no habría tenido el rendimiento que ha tenido hasta ahora. Me suena... no sé si es del libro Quality Investing que habla de este sector, de los chips analógicos, que con relación a otros chips nos comenta que es un sector mucho más difícil de... de disrumpir y por otro lado con ventajas competitivas ya que es mucho más complicado cambiar de chip y además los costes son pequeños en relación al dispositivo en los que están en general. No sé si ves alguna ventaja competitiva adicional. No sé si era este libro o era otro. Creo que era en Quality Investing, pero igual era otro. Sí, creo que lo mencionan también en Capital Returns. Ah, puede ser, puede ser, sí. Sí, pero vamos, básicamente, bueno, hay una diferencia, esto lo digo para que no lo sepa que pueda estar escuchando, hay una diferencia entre chips analógicos y chips digitales, ¿vale? Al final los chips digitales pueden interpretar variables... variables binarias, o sea, unos y ceros, mientras que los... que creo que también se llaman discretas. y luego los chips analógicos pueden interpretar variables continuas, ¿vale? Por ejemplo, medir la temperatura. Eso nunca lo va a poder hacer un chip digital, medir la temperatura. Necesitas un chip analógico que te mira la temperatura y te diga exactamente la temperatura que hay. O por ejemplo, la presión de un neumático. Cuando nosotros vemos presión baja en ese neumático, eso es porque hay un chip analógico que ha detectado que la presión ha bajado por debajo de cierto nivel y se lo ha comunicado al chip digital que al final te lo pone en el salpicadero y te dice, oye, tienes que revisar esto. Lo bueno de los... Lo bueno de los chips analógicos es que no siguen la ley de Moore. Entonces, no hace falta una innovación constante todos los años para que al final... O sea, para estar a la cabeza de la tecnología y que así tu chip sea el mejor. De hecho, se hacen... Los chips analógicos de hoy en día se están haciendo incluso con máquinas de hace 15 años, ¿vale? Con máquinas de hacer chips. Entonces, eso es una de las ventajas, ¿vale? Yo he estudiado bastante la industria de los semiconductores y, por ejemplo, a mí me cuesta mucho entrar en el mercado de chips digitales, por ejemplo, con un NVIDIA, con un AMD, porque al final en ese sector si te quedas un poco atrás, entonces tu ventaja competitiva se va a deteriorar mucho y esto lo hemos visto claramente con Intel. Intel estaba a la cabeza y TSMC, pues a lo largo de hacer las cosas muy bien, al final produce los chips más avanzados del mundo y ahora Intel está jugando otra vez a ver si le puede ganar a TSMC. Eso en la industria de los chips analógicos no pasa, ¿vale? Por lo que acabo de comentar. Entonces, las empresas que llevan en el mercado de chips analógicos muchos años tienen una presencia establecida y las cuotas de mercado no cambian mucho, que esto es algo que se puede ver bastante claro si miras las cuotas de mercado, son bastante estables y eso te habla de que la industria pues probablemente tenga mucha barrera de entrada y que la competencia no sea tan violenta. Y luego, como has comentado, el tema de los costes de cambio, la cosa es que si tú eres un... Si tú tienes un aparato electrónico, ¿vale? Vamos a hablar, por ejemplo, ahora es que tengo delante el Mac. El Mac lleva el chip M1, si no me equivoco, el mío. Y claro, esto es una diferenciación de cara al consumidor. Oye, este Mac te viene con el chip M1, es el de los chips más avanzados. Bueno, ya han sacado el M2, creo, pero básicamente eso sirve también para vender o si Tesla te viene y te dice oye, este tiene la mejor tecnología de Full Cell Driving o lo que sea. Entonces, ahí todo el mundo quiere estar siempre en la vanguardia de la tecnología diciendo oye, mira, yo tengo lo más avanzado. Pero claro, los chips analógicos también son necesarios para que el Mac funcione. Sobre todo miden la batería y bueno, todos los aparatos electrónicos tienen chips analógicos. Pero eso no va a ser un punto de diferenciación para estas empresas. O sea, Apple no te va a decir oye, cómprate porque tengo el chip analógico no sé cuántos. No, eso no es una ventaja, o sea, eso no es una diferenciación. Y los chips analógicos son muy baratos. Estamos hablando de que algunos chips que van, por ejemplo, en coches pues pueden costar entre uno y dos dólares. Entonces, si no me sirve como diferenciación de cara al consumidor, lo necesito, es algo crítico para mi dispositivo y los costes son muy bajos, pues obviamente eso va a ser que los costes de cambio sean muy altos porque nadie está dispuesto a jugarse que no funcione el Mac con otro chip analógico o que tenga que diseñarlo de manera distinta porque estoy cambiando el chip analógico por tres dólares. Cuando estamos hablando de un producto de mil euros o si fuese un coche estamos hablando de un producto de treinta mil euros. O sea, al final es el típico producto que es crítico para el funcionamiento de ese producto pero que es un porcentaje muy muy pequeño del coste total de producción. Entonces, obviamente, eso hace que los costes de cambio sean bastante altos. Qué interesante, la verdad, muy distinto. Estamos acostumbrados a ver los digitales y entonces ir a hablar de los analógicos es fascinante. La siguiente que tenemos... Adrián y yo tenemos la calculadora. Tenemos la calculadora de CFA. Sí. Es lo que sabemos de la empresa. Exactamente, por eso. Para mí tex es el instrumento, es calculadora, es lo que pienso. La siguiente, Fiber Below. Esta no la he escuchado nunca. La puse yo mal el nombre, es Fiber Below. Puse ahí una que me escapó. Ah, vale. Yo como no la conocía no sabía que estaba mal. Ok. Sí, sí. No, culpa mía. Lo repito. Va. Esta sí que es difícil encontrarla en España porque no tiene ninguna tienda. Es un retailer y no hay ninguna tienda en España. De hecho, están todas en Estados Unidos. Pero aquí lo más parecido, es un retailer de productos, vamos a decir, es como de descuento, ¿vale? O sea, como si aquí fuésemos a, que no sé si lo conocéis, como si fuésemos a Tiger, que al final tiene como muchos productos que son baratos, pero bueno, que al final puedes llevar a tus hijos y siempre van a encontrar algo para llevarse. Es de ese estilo. Y además, a números redondos, no te cuestan un euro treinta y siete, te vale un euro, dos euros, tres euros, creo que en Fiber Below es igual, ¿no? Que te vale cinco dólares, cuatro. Es parecido, sí. O sea, la empresa se llama Five Below porque todo lo que había en la tienda, todo lo que se vendía, estaba, se vendía por debajo de cinco dólares y de ahí viene, bueno, de ahí viene el nombre, pero ahora la empresa ha empezado a incluir, obviamente, esto es una propuesta de valor un poco, un poco peligrosa, sobre todo si hay inflación, ¿no? porque al final, si te capas la subida de precio pero te están subiendo mucho los costes, pues al final te canibalizan los márgenes. Pero la empresa ahora ha incluido un apartado que se llama Five Beyond donde vende productos de más de cinco dólares y bueno, la verdad es que está viendo cosas positivas porque la gente sigue comprando en Five Beyond, sigues teniendo cosas por debajo de cinco dólares y la gente que compra Five Beyond se suele dejar bastante más dinero que la gente que no compra en el apartado de Five Beyond y solo compra cosas por debajo de cinco dólares. Al final, esta historia es como muchas de retail, ¿vale? Que al final tienen un crecimiento importante por delante. Estamos hablando de que ahora mismo tienen 1200 tiendas en Estados Unidos y están hablando de para el año 2025 tener alrededor de... Bueno, tener más de 2000 y con posibilidad de llegar a 3200, creo, o 3500 a largo plazo. O sea, que al final hay mucho hay mucho runway por delante y se trata de un modelo de repetir lo que funciona. Las tiendas son muy, muy rentables. O sea, abrir una tienda de Five Below cuesta alrededor de 300.000 dólares y el primer año esa tienda ya ha generado EBITDA para cubrir esos costes de iniciación, ¿vale? O sea, estamos hablando de paybacks de menos de un año que eso es bastante raro verlo y tiene un equipo directivo muy bueno porque sobre todo es algo en lo que me fijo yo mucho. Si vas a ver lo que el CEO lleva desde 2014 y si vas a ver lo que dijo el CEO en 2014 y lo que ha ido diciendo a lo largo de los años y lo que ha ido cumpliendo pues ves que hay una tasa de cumplir promesas muy alta y yo creo que eso es algo muy importante y son muy buenos, operan muy bien porque todo el equipo directivo tiene experiencia previa en retail lo que sí diría es que las ventajas competitivas obviamente no son tan fuertes como en el caso de Texas Instruments pero el el runway de crecimiento está bastante claro y el modelo funciona y luego obviamente de abrir más tiendas pues vienen los beneficios de la escala en cuanto a centros de distribución marketing nacional porque ahora ahora mismo no están en todos los estados de Estados Unidos y entonces tienen que hacer marketing un poco más regional y eso al final no es eficiente cuando cuando lleguen a todos los estados aparte de que la imagen de marca va a ser mucho mejor van a poder empezar a hacer marketing nacional entonces es una es que es muy distinto a es una tesis muy distinta a Texas Instruments básicamente es un modelo que funciona y repetirlo porque hay mucho hay mucha oportunidad está bastante diferenciado de los otros discount retailers como Dollar Tree o Dollar General que hay en en Estados Unidos ¿vale? porque no solo vendes el producto sino que están vendiendo la experiencia o sea que tú vayas con con tus hijos y tus hijos se lo pasen bien descubran cosas nuevas como si fuese una gincana básicamente y eso las otras obviamente pues no lo tienen porque son para otro tipo de otro tipo de público Five Below siempre dice que su cliente principal son adolescentes y bueno obviamente los padres de esos adolescentes pero que ellos se enfoquen en los adolescentes y las otras tiendas no hacen eso entonces está bastante diferenciado y bueno es repetir el modelo y has mirado aunque son diferentes pero bueno el modelo es similar porque es hacer algo que funciona y replicarlo otras empresas tipo pues eso Dollar General o Dollarama que es así que digamos que se han puesto un poco de moda entre comillas pero bueno parece que podrían encajar también en este estilo de inversión porque son empresas también en principio bien gestionadas que siguen podiendo crecer no sé si las has mirado si no te convencen sí las he mirado como parte del research de Five Below pero al final me decanté por Five Below porque creo que está más diferenciada de esas de lo que están esas entre sí o sea de lo que están Dollar Tree y Dollar General entre ellas y también porque creo que la oportunidad de crecimiento es mayor aquí entonces creo que hay más posibilidad para 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 mayor retorno a largo plazo pero estoy contigo son modelos que funcionan y que tienen una historia de ejecución que muchas veces esto no cuenta como ventaja competitiva pero bueno no lo cuenta casi nadie pero al final un equipo directivo o una empresa que ejecute todos los años durante muchísimos años eso hay algo especial o en el equipo directivo o en la cultura y creo que aunque no cuente como ventaja competitiva obviamente porque la gente puede cambiar o la cultura se puede deteriorar creo que también es algo a tener en cuenta pues esta respuesta viene muy bien para encajar con otra empresa donde la ejecución y la cultura lo son casi todo que es Topicus que bueno en otras ocasiones hemos hablado de Constellation Software Topicus es un spin-off de la compañía que lleva no sé cuánto llevar sobre un año aproximadamente cotizando de forma independiente o semi-independiente que es otras empresas que sigues en Best Anchor Stocks y la pregunta aquí sería qué diferencias y semejanzas ves con Constellation Software vale a ver así para dar un poco de contexto a a la gente básicamente Constellation ahora para intentar descentralizarse más de lo que ya está para seguir comprando empresas de software vertical pues está recurriendo a spin-offs ¿vale? Topicus fue el primero que hicieron que en realidad el spin-off fue de un grupo operativo que se llamaba TSS Total Specific Solutions y hicieron un spin-out de ese grupo operativo y utilizaron acciones de TSS para comprar Topicus ¿vale? y luego mantuvieron el nombre de Topicus pero vamos Topicus era la empresa que compraron y luego el último que han hecho que ha sido hace muy poco es uno que se llama una empresa que se llama Lumine ¿vale? que han hecho algo parecido o sea Lumine era una vertical dentro de de Constellation y han hecho un spin-out y con acciones de Lumine han comprado una empresa que se llama Wide Orbit ¿vale? que probablemente no habrían podido comprar si no hubiesen hecho esto porque el CEO de Wide Orbit estaba interesado en seguir teniendo ownership de la empresa conjunta y al final porque piensa a largo plazo como lo hace Lumine entonces estos spin-outs van a ser más recurrentes pero Topicus fue un poco una excepción ¿vale? porque ahora Constellation ha dejado claro que lo que prefieren es hacer spin-outs de verticales es decir Lumine era de de la industria de la comunicación y han hecho ese spin-out pero es que Topicus no era de ninguna vertical sino que es de muchas ¿vale? TSS tenía empresas en educación en sanidad bueno en todo en transporte y Topicus que era la empresa que iban a comprar igual ¿vale? entonces al final Topicus de todos los spin-outs que vamos a ver a lo largo de los años Topicus va a ser la más parecida a Constellation en el sentido de que va a estar diversificada en verticales va a tener más de una vertical la mayor dos mayores diferencias diría que son por un lado que Topicus opera en Europa y Constellation opera en todo el mundo pero más del 50% de sus ingresos vienen de Estados Unidos y eso hace que el modelo de Topicus sea un poco más complejo porque es lo mismo comprar o muy parecido comprar una empresa en el estado de Nueva York que comprarla en California ¿vale? al final son distintos estados pero bueno sigue siendo Estados Unidos y en Europa es muy distinto que aquí es donde varía comprar una empresa en Francia o hacer negocios en Francia y hacer negocios en Alemania ¿vale? porque las culturas varían mucho más entre países europeos que entre estados de Estados Unidos entonces esa es una complejidad que tienen y bueno Topicus como lo está solucionando básicamente es comprar una empresa en un país por ejemplo en Francia y luego ahí que esa empresa sea la encargada de hacer negocio en Francia y que se convierta como en un minigrupo operativo que hace más adquisiciones en Francia ¿vale? entonces está intentando como un poco localizar las operaciones esa es una diferencia y la otra diría que es que Topicus tiene mayor crecimiento orgánico que Constellation ¿vale? hoy por hoy y esto viene básicamente bueno de hecho se compró Topicus haciendo el spin-out de TSS porque lo que quería Constellation era tener a alguien dentro del universo Constellation que fuese muy bueno con el crecimiento orgánico para así poder aplicar las mejores prácticas de esa empresa al resto de grupos operativos entonces Topicus ahora mismo tiene tres grupos operativos dos son lo que era TSS antes y otro es Topicus que ese es el que más crecimiento orgánico tiene de hecho en la última reunión anual el CEO de Topicus dijo que para ese grupo operativo en particular han metido en la compensación en vez de crecimiento de ingresos crecimiento orgánico de ingresos que están haciendo experimento a ver si eso funciona entonces yo creo que esas son las dos diferencias principales la geografía y el tema del crecimiento orgánico pero me atrevería a decir que para la gente que vaya buscando la siguiente Constellation que eso perfectamente puede ser la actual Constellation como suele pasar cuando se busca la siguiente Amazon que igual la siguiente Amazon es Amazon hoy pero yo diría que Topicus es lo más parecido que hay fuera y los spinouts que va a haber ahora no van a ser tan parecidos a Constellation como lo es Topicus y con relación a la cultura y al management crees que hay alguna diferencia ahí diría que hay poca diferencia ¿vale? porque al final el CEO de Topicus de ahora entró con TSS ¿vale? o sea que eso fue en 2014 cuando Constellation compró TSS y bueno cuando les oyes hablar ves que bueno TSS ya era era como un mini Constellation ¿vale? pero en Europa compraban empresas de software vertical y entonces yo diría que no hay muchas diferencias sobre todo porque Constellation sigue teniendo la mayoría de Topicus no en ownership pero sí en control ¿vale? porque tiene una acción que le da un 50,1% de voto aunque creo que lo que tiene la empresa de verdad de la compañía es alrededor de un 30 entonces pues en la junta de directivos pues hay muchos que son de Constellation también entonces no creo que aquí haya muchas diferencias la diferencia cultural al final es lo que he comentado también del crecimiento orgánico el hecho de que Topicus esté más orientada al crecimiento orgánico eso hace que la cultura sea un poco distinta pero bueno al final lo que quiere conseguir Constellation es una mezcla entre las culturas de crecimiento en orgánico y orgánico tal que se mejore la empresa que eso también es algo que dice mucho de estas empresas que aunque ya sean muy buenas empresas están todos todo el rato intentando mejorar de hecho en la reunión anual de la semana pasada Mark Leonard que es el CEO de Constellation comentó que ellos todas las semanas están haciendo un estudio de una empresa de software vertical para ver qué pueden aprender de ella ¿vale? y bueno aquí lo dejo para los oyentes que quieran pero dijo que han mirado Beba que es de software vertical de una empresa de software americana de la industria de las ciencias de la vida y Appfolio y han dicho que y el CEO ha dicho que si le queréis quien quiera analizar esas empresas que que le manden un mail con con sus con lo que piensan de esas empresas y que él va a contestar en la página web así que me parece que eso también tiene una cultura de no caer de no de no frenar nunca de siempre intentar mejorar todos los días y eso creo que también es muy importante y eso creo que es compartido en las dos en Topicus y Constellation porque esto se hace a nivel Constellation entonces entonces los dos están involucrados y para terminar con Topicus y Constellation algo que comentaste al principio que tu estilo es GARP Growth at reasonable price ¿consideras que están a valor razonable en estos momentos a valor de de ganga o a valor no razonable? vale diría diría que ninguna está a valor de ganga pero viendo los resultados que está presentando Constellation y sobre todo para mí lo más importante Constellation ahora para tener que para poder seguir pues haciendo adquisiciones con el capital que tiene va a tener que pasar de comprar empresas pequeñas y medianas a comprar empresas grandes y una de estas ha sido la mayor adquisición de la de la historia de la empresa ha sido Altera vale que fueron unos 700 millones de dólares y ahí se están viendo pues resultados muy muy interesantes vale o sea al final han comprado un activo que decrece vale o sea los ingresos no están creciendo pero bueno han pagado 700 millones y en y en dos en dos trimestres ya han sacado unos 150 millones de free cash flow entonces creo que eso es muy importante para la tesis de Constellation ver que también pueden ser pueden ser pueden triunfar por así decirlo con con adquisiciones más más grandes Constellation nunca va a parecer que está barata a precio de ganga yo creo sobre todo creo que es importante no mirar el el múltiplo de de beneficios sino el múltiplo de de cash flow porque al final son empresas que tienen muchos intangibles que tienen que amortizar pero que en realidad no están perdiendo valor económico y y Topicus pues obviamente está valoración más más exigente que Constellation pero porque se descuenta que tiene más recorrido que Constellation que ya tiene pues más de 6.000 millones en ingresos y Topicus creo que tiene bueno ahora mismo no te sabría decir el resultado pero creo que o sea el número pero no llega ni a mil millones si te digo la verdad la la valoración de Topicus no la no la he mirado últimamente la de Constellation viendo cómo está cotizando ahora y los resultados que está presentando tampoco diría que está excesivamente cara y para terminar que se me acaba de ocurrir también que uno de los problemas que tenía Constellation que tenía pero bueno lo afrontaba razonablemente bien era que el mercado estaba inundado de dinero y claro como el dinero era gratis o casi gratis los competidores pagaban múltiplos fuera de lo razonable y claro le costaba a Constellation competir por las adquisiciones parece que en un mundo más normalizado esto hace que empresas como Constellation puedan salir beneficiadas que es algo que se comentaba como un riesgo en el pasado que parece que lo ha afrontado muy bien los últimos años por un lado y además le puede beneficiar en el futuro sí al final esto es lo bueno también de estas empresas que son un poco contracíclicas cuando todo va mal y las valoraciones caen pues ellos tienen más oportunidades lo bueno también al final esto es como una máquina casi perfecta donde Constellation se ha metido en el software vertical básicamente es igual que es que hay una diferencia entre software vertical y software horizontal horizontal sería por ejemplo Excel que se puede utilizar en muchas industrias y vertical sería por ejemplo un software de reserva de mesas que solo se utiliza en la industria de la hostelería entonces Constellation sabe que ellos tienen muchos productos que son claves para que sus clientes sigan operando el negocio porque un restaurante no puede prescindir por ejemplo de su software de reserva de mesas y al mismo tiempo hacen una parte muy pequeña de sus costes los costes de un restaurante el coste más alto no es ese software entonces es raro que el restaurante vaya a cortar a reducir gastos y se vaya a meter a ver ese software sobre todo porque lo necesita para operar es un poco parecido a lo que hemos comentado antes de Texas Instruments entonces esto hace que cuando la economía va mal los resultados de Constellation no sufran tanto pero al mismo tiempo bajen todas las valoraciones entonces ellos sigan teniendo muchísimo efectivo pues para acometer estas estas adquisiciones a precio más razonable y la última tesis para comentar Atlas Cop Copco que tampoco la hemos escuchado nunca cuéntanos a ver Atlas Copco es una un conglomerado industrial es una empresa sueca y vamos se fundó hace más de 150 años tiene muchísimos obviamente no hace exactamente lo mismo que cuando empezó pero es otro tiene cuatro divisiones una es en compresores que al final los compresores pues se utilizan en muchos procesos industriales porque coges aire lo comprimes y luego al liberar ese aire pues generas calor o generas energía o lo que necesites en ese momento y se puede y se puede guardar comprimido el aire y luego también está en pues intentando renovar mucha maquinaria mucha maquinaria industrial sobre todo en el tema de los coches eléctricos al final hacer un coche eléctrico requiere un proceso distinto que hacer un coche de gasolina entonces muchas fábricas están renovándose y a las Copco pues también les provee de las de las máquinas luego también están metidos en justo en lo contrario a comprimir aire que es máquinas de vacío hacer un espacio de vacío y ese sector donde tienen máquinas de vacío y sacan el aire de algún espacio se utiliza sobre todo en el sector de los de los semiconductores porque los semiconductores tienen son tan pequeños y tienen unas patrones tan pequeños que que necesitas necesitas un un ambiente donde no haya ni una mota de polvo porque literal una mota de polvo cayendo en un chip te puede fastidiar ese chip entonces también están en eso y luego también están en el tema de generadores y tal la tesis aquí es más de tengo un una tesis de maquinaria instalada muy grande tanto de compresores como de como de maquinaria en fábricas y y lo que quiero hacer es en base a esa a toda esa maquinaria instalada pues genero mucho dinero recurrente de servicios y de partes ¿vale? y de y de consumibles que también puede haber en ciertos de en ciertos de sus sectores y bueno es que están tan metidos en ciertos procesos que es muy difícil cambiarlos porque al final si tú tienes una tú tienes una empresa industrial que utiliza compresores y estás acostumbrado a los compresores de Atlas Copco pues entonces es muy difícil que lo vayas a cambiar sobre todo porque la empresa lo que está haciendo ahora esto voy a hablar de compresores sobre todo porque al final sigue siendo el sector más importante los compresores el mayor gasto no es comprar el compresor el mayor gasto es la energía que consume ese compresor entonces lo que está haciendo la empresa es intentar hacer los compresores mucho más eficientes ¿vale? para que es que esto se llama total cost of ownership ¿vale? lo que te cuesta en total tener ese compresor entre que lo compras y lo utilizas durante su vida útil sea más bajo porque al final estoy reduciendo el consumo de energía y como yo te reduzco el consumo de energía pues te sube el precio y entonces así van subiendo los precios poco a poco y a ver estamos hablando de que los compresores ¿vale? esto es un poco un número un poco alto pero tienen roces del 90% ¿vale? la el segmento de de los compresores es un segmento donde hay pocos players y es muy difícil entrar por lo que he dicho antes ya están muy establecidos en los procesos industriales y tiene un muy buen equipo directivo y el 20% de la empresa la tiene una familia que se llama la familia Wallenberg de Suecia que está desde el principio de Atlas Copco entonces tienen un y piensa muy a largo plazo eso también eso también me gusta así que básicamente se trata de buena industria juntada con un equipo directivo que sabe ejecutar muy bien y y tienen muchas oportunidades ¿vale? porque yo lo primero cuando analice la empresa lo primero que pensé es bueno pero aquí ¿cómo se crece? pues bueno resulta que todo el tema de los semiconductores que está en crecimiento le va a favorecer mucho todas las industrias se están renovando ahora ¿vale? para poner también máquinas que tengan sensores para poder saber cuándo una máquina va a estar fuera de servicio porque al final que un compresor el servicio tiene que ser proactivo no reactivo que un compresor se te quede sin funcionar una semana es una enorme pérdida de dinero pero si yo veo que se va a romper esta pieza porque tengo un sensor y la cambio y solo te lo quito dos horas pues entonces baja lo que hemos dicho antes del total cost of ownership ¿vale? o sea es mucho más ese sale mucho más rentable ese compresor entonces eso es otro la renovación de las industrias es otro tailwind y el último bueno los dos últimos son lo que he dicho de los coches eléctricos y también la energía renovable en general o sea Adaskopco está presente en prácticamente todos los proyectos de energía renovable ¿vale? ya sea de hecho tiene una slide muy buena en una de las presentaciones que aparece como una sociedad totalmente ecológica y ellos tienen productos para prácticamente todo o que participan en los procesos para hacer esos productos entonces yo creo que tiene bastante bastante carretera por delante para crecer y muchas ventajas competitivas pues después de este repaso a las empresas que bueno sigues otras más también en Best Anchor Stocks y que recomendamos una vez más quiero hacerte una pregunta más específica sobre una de las compañías que sigues que está generando bastante debate en Twitter en foros en la prensa que es sobre Andy Yassi ¿cuál es tu opinión del nuevo CEO de Amazon? vale yo creo que o sea a mí me gusta Andy Yassi no creo que aún tengamos un periodo suficientemente largo como para poder saber si lo ha hecho bien o lo ha hecho mal pero bueno yo no soy yo no soy partidario de decirle a alguien que lleva en Amazon pues más de 20 años como tiene que como tiene que hacer su trabajo especialmente porque pienso que él lo conocerá bastante más que yo yo creo que las cosas que está haciendo tienen sentido está fijándose en está centrándose en reducir costes hay mucha gente que dice que hizo mal durante el COVID de doblar la capacidad de la empresa pero bueno yo creo que el riesgo durante la pandemia de invertir de menos era mucho mayor que el riesgo de invertir de más invertir de menos podía significar que te quitasen cuota de mercado invertir de más pues ahora vas a tener los márgenes un poco deprimidos durante igual un año o dos años pero bueno tu ventaja competitiva la has cementado y ya eso lo hemos visto lastimentado y eso ya lo hemos visto con Shopify uno de sus mayores competidores en el tema del e-commerce que ha vendido su parte de logística porque obviamente competir contra Amazon es muy difícil y de hecho en relación a esta venta ahora se dice que la que la probabilidad de que Amazon y Shopify lleguen a un acuerdo con Buy with Prime es mucho más alta obviamente porque Shopify ya no tiene esa parte de logística que Buy with Prime sí que le va a ofrecer entonces yo creo que está haciendo las cosas que tiene que hacer pensar a largo plazo que eso siempre ha sido ADN Amazon eso lo estamos viendo bastante en AWS y bueno tampoco centrarse mucho en lo que pase el siguiente trimestre o el siguiente sino centrarse en lo que se puede en lo que se puede convertir la empresa dentro de 5 o 10 años que yo creo que tiene muchísimo potencial sobre todo en el margen en el crecimiento cada vez va a ser más difícil eso está claro porque Amazon ya genera más de medio trillón en 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 ingresos entonces ahí va a ser difícil pero bueno yo mi opinión es que prefiero esperar a ver cómo lo hace y no llegar a conclusiones precipitadas muy buena respuesta ¿algo más Paco? a ver si me dejáis el micrófono yo puedo seguir preguntando cosas pero creo que hay que pasar a la siguiente sección así que Adrián te cedo la palabra ya espero poder contar con Leandro otra vez en el futuro pero de momento pero que por hoy está bien podemos saltar vale pues habiendo terminado la parte de ideas ¿quieres comentar algún error? que como siempre no tiene por qué ser un error de una empresa concreta puede ser un error conceptual típico caso pues invertir en empresas con deuda cosas así bueno diría que hoy por hoy veo dos errores principales que he hecho y aquí sí que voy a comentar empresas en específico uno fue el Banco Santander primero por ser un banco que al final es es un sector yo he trabajado ¿vale? como consultor en bancos durante bastantes años pero creo que depende mucho del equipo directivo y de y básicamente no te vas a enterar del todo mirando los estados financieros porque muchas cosas tienen suposiciones que hace el equipo directivo y entonces no es del todo directo el impacto en los estados financieros y también porque a mi parecer pues no estaba gestionada para el accionista y luego diría también Teladoc ¿vale? que es una empresa de de videoconferencia pero de en la industria de de la sanidad básicamente es como telehealth o sea que tener una aplicación y poder contactar ahí con el médico y aquí el error fue haber confiado pues en un equipo directivo donde no había que confiar porque además no tenían un track record de de haber dicho la verdad o sea no podías confiar a largo plazo porque si tú mirabas lo que habían dicho hace tres años pues igual no habían cumplido muchas cosas entonces diría que esos son mis mis dos mayores errores que al final llevan al mismo sitio y es que si si se invierte con con un equipo directivo en el que no confías y no tienes la tesis muy 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 trabajada porque igual no porque no hayas hecho el trabajo sino porque hay sitios a donde no puedes llegar como inversor individual pues al final mantener estas empresas es muy difícil y al final te acabas dando cuenta del error pues después de esto pasamos a nuestras preguntas cortas y la primera de ellas es un deportista o equipo histórico de cualquier deporte vale aquí no es no es histórico pero como yo soy originariamente de de Murcia voy a decir Carlos Alcaraz y esto lo estoy diciendo no sé cuándo lo vais a subir exactamente pero lo estoy diciendo un día después de que haya perdido contra el número 135 del mundo pero creo que que diría Carlos Alcaraz bueno estamos a 16 estamos hablando el martes lo subiremos el domingo o sea que pero bueno como tú dices es inversión y visión a largo plazo justo Constellation también puede comprar de vez en cuando una empresa que salga mal pues es lo mismo un artista vale aquí diría IZAL el grupo de música se han separado ahora pero de mis de mis grupos favoritos y y yo creo que vamos que como artista les les pondría a ellos un empresario Jeff Bezos porque ha estado tanto en el lado de operar una empresa como en el lado de invertir en ella porque el trabajo al final en Wall Street también unos años y creo que tiene las dos visiones que no muchos CEOs tienen la siguiente filósofo o pensador aquí diría no no leo mucha filosofía pero diría Platón por el mito de la caverna porque creo que también se aplica bastante bien a la inversión al final el conocimiento es lo que lo que nos hace libres por así decirlo y nos permite pensar de manera independiente que creo que a la hora de invertir es muy importante un sitio para comer y que pedir en ese sitio vale diría Ronda 14 o Quispe en Madrid vale son dos restaurantes distintos y para pedir en Ronda 14 recomendaría pedir consejo a los trabajadores de allí porque yo es lo que siempre hago y no te podría decir ni el nombre de un plato que como porque al final siempre llego y hago lo mismo y en Quispe igual es que al final son son dos sitios donde te recomiendan muy bien una canción la tormenta de si de cars una película no soy muy de cine pero así que voy a decir una reciente que me gustó mucho que es Top Gun Maverick un videojuego vale aquí tampoco yo siempre he sido muy de videojuegos pero ahora no tengo mucho tiempo para jugar a videojuegos pero siempre he sido muy de FIFA pues con eso terminamos y pasamos a la parte de las preguntas finales la última la última parte del programa y la primera es ¿qué has aprendido en este último año? los últimos podemos decir los últimos 12 meses vale diría que lo que he aprendido aunque esto no es nada novedoso vale pero que el mercado se mueve mucho más rápido de lo que lo hacen las empresas vale o los fundamentales de las empresas creo que este año ha sido un buen aprendizaje en este sentido vale porque hemos tenido un mercado que ha cambiado de la euforia al pesimismo rapidísimo y las empresas lo han hecho bien o mal y todo el mundo pensaba que las empresas lo iban a hacer muy bien o muy mal en el siguiente trimestre que íbamos a tener una recesión y bueno al final no ha sido así las empresas no lo han hecho mal y ha sido el mercado lo que se ha movido mientras que las empresas pues bueno seguían operando en un entorno un poco pues con un poco volátil por así decirlo en términos de economía y esto pues al final me lleva a reaprender porque esto es algo que se aprende casi siempre que la volatilidad por mucho que tú creas que si analizas una empresa está cara ahora nunca vas a tener oportunidad para entrar merece la pena seguir esa empresa durante tiempo aunque no la tengas en la cartera y parezca que estás perdiendo el tiempo porque la volatilidad va a acabar creando oportunidades cada año incluso en empresas de muchísima calidad ¿y qué estás intentando aprender en estos momentos? vale pues acabo de empezar una posición en la industria de las ciencias no sé ni cómo se dice en español las ciencias es life sciences las ciencias de la vida por así decirlo bueno todo el tema de vacunas y y de terapia de células madre y así y aunque he leído bastante ¿vale? sigo intentando aprender más de ella porque obviamente no es un sector súper fácil y tampoco creo que requiera conocerlo muy en detalle para poder invertir en alguna de las empresas que hay en el sector pero ahora mismo me estoy leyendo un libro que se llama el gen y básicamente va de la historia de los genes y estoy intentando aprender más sobre esa industria y por último consejos y libros para inversores vale yo creo que el mejor consejo que se puede dar creo que es mantenerse siempre curioso ¿vale? porque al final nunca sabemos todo sobre una empresa de hecho yo sigo leyendo sobre Constellation por ejemplo muchísimo y sigo pues aprendiendo cosas nuevas conforme pasa el tiempo y también mantenerse prudente el hecho de haber tenido que es lo que esto está relacionado con lo que hemos hablado antes de 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 François Rochon y la prudencia por mucho que tengas muy buenos resultados al final los puedes deteriorar mucho si si no te mantienes prudente o si no eres humilde y también creo que es muy importante en la medida de lo posible pensar de manera independiente por ejemplo a mí algo que me ayuda es leer los resultados por mi cuenta antes de ver ni cómo reacciona el mercado ni cómo reacciona otra gente creo que al final si ves cómo ha reaccionado el mercado unos resultados eso te va a llevar a decir ah bueno pues el mercado piensa que son malos así que ya voy un poco predispuesto a pensar de que serán serán malos y muchas veces no es así y en cuanto a libros vale voy a recomendar dos que no son muy conocidos uno es The Big Money de os digo el autor ahora mismo de Frederick Kubrick vale al final es un gestor de fondos que tiene un un muy buen track record y básicamente te dice te comenta su su estrategia y el otro sería Capital Returns que es el de que hemos hablado antes que te ayuda a invertir a través de los bueno en empresas cíclicas que al final hay muy buenas empresas en empresas que son bastante cíclicas y esa cíclicidad asusta un poco a mucha gente pero en realidad la cíclicidad lo que hace es que un buen equipo directivo pueda incluso hacer los resultados mejor de lo que los serían si no estuviesen ahí perfecto pues Leandro muchísimas gracias muy buen repaso sobre estas empresas como dices GARP de crecimiento a precio razonable y para terminar además de darte las gracias te cedemos el micro para lo que quieras no yo solo pues daros la gracia por invitarme que sé que que este podcast tiene mucho tirón que bueno al final no es inmerecido por el trabajo que habéis hecho y nada poco más y que si alguien tiene dudas sobre Best & Core Stocks y está interesado que me pueden contactar en en Twitter en en arroba InbestQuotes con mensaje directo o bueno escribirme a través de Seeking Alpha Adrián algo que añadir porque tienes aquí una oferta en Godard Research si no me equivoco hay que recordarla importante que no seáis hippies si no estáis en Godard Research eso significa que sois hippies y por lo tanto sois malvados muy bien pues después de esta declaración recordamos a nuestro patrocinador Autodeclaro.es que os facilitará la vida para la declaración el 720 etcétera etcétera 100% recomendable además tenéis el descuento con el código vifm y por mi parte nada más Adrián algo que añadir no cintual pues esto ha sido todo hasta la semana que viene esperamos que te ha gustado el programa y queremos darte las gracias por estar ahí y también te agradeceríamos mucho que nos des tus 5 estrellas en Apple Podcast tu me gusta en iVoox tu like en Youtube tus 5 estrellas en Spotify ya que ayudarás a que este podcast siga existiendo y siga creciendo desde aquí Paco y yo nos despedimos que el valor te acompañe y siga creciendo